Te mataré con mis zapatos de clave Te asfixiaré con mi malla de ballet Te ahorcaré con mi esmo Y morirás mientras se ríe mi esmo Y bailaré sobre tu truco Y bailaré sobre tu truco Y bailaré sobre tu truco Te degollaré con un disco filado De los Rolling Stones o de los Shaw Te tragarás la colección de caseros De las Sangrilas o de las Ronen Y bailaré sobre tu truco Y bailaré sobre tu truco Y bailaré sobre tu truco Te desgabaré mi guitar Te aplastaré con mi pía Te degollaré con mis platín Y bailaré sobre tu truco 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 Y bailaré sobre tu truco